La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias Que como veis tenéis el botón debajo del vídeo Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga Eso puede ser una locura ¿Dónde están mis cepos con pinchos? ¿Qué es esto? No hay El David no tiene cepos de pago No se jodido, si le quieren meter unos leeles por mi yo es loco Si, venga te compro la frost elite, pero tienes que jugar frost Bueno, a ver no te parece que te lo digo de roma Yo tengo Méteme un tiro por aquí más o menos, por el foco Que te meta un tiro voy Vale, vale, David, que es tu especialidad Yo de ti no lo haría, yo he probado a muchos Es verdad, es verdad Maestro es experto catador de mis Mis tiros Gracias Yo he probado a muchos ¿Dónde te acomió meto la flor? ¿Dónde te acomió meto la flor, por este? O la amarilla Usé a la A con amarilla Amarilla o al todo dos tíos Vale Nata, sube Amaro a algún lado Amarillo, son tiras Abren mental Aquí, en la puerta Se ha cruzado la asa, el cuartito Muerto la... Ha sido en punto Ha sido en el cuartito, ¿vale? De hatch Bomba de B, chaval Me mata la asa, tío, muy tocada Muerto Hostia Imposible, tío Si te estoy holdeando el fuego, ¿cómo? Hay una afuera, ¿eh? Chilin, deja ese, Chilin No sé, tío Puto arma de flow, es que no tiene cadencia Cuartito de la hatch, Chilin Está ahí metido ¿Lo has visto? Muerta Último está en ventana, ¿eh? Pues lo podéis curar si os invocais Pero por ahí no que te vea la ventana Pero no te mueva Amarillas Amarillas, no, no, no has fallado Sí Ah, es que no veo Mejor regula pa' atrás, Doc Que como más Tenemos que armar la tensión Se ha cortado, cortito La madre me he equivocado Bien refraído Bien jugado, está bien Debes haber vuelto cuando esté en 3-0 Yo leí y creo que es que todavía hay para el tren del hatch No todavía hay para el tren del hatch Al tren del hit No, es que te regalen más hits Hago yo el hatch mismo Va entre el uno por el cuartito de atrás No hace falta que vayáis Eso me lo como yo ahora Puesto Capcom Eso sí Está bien los Capcom porque así dronea para buscarlos Dime, que no te oigo Pero los Capcom están bien, también Porque el tío va a padronear para mirar los Capcom Y estoy ya por aquí Ahí viene, es un VAC, ¿vale? ¿Cómo sabéis que es VAC? Ah, por la cámara ¿Dónde está mi botón de enseñar el arma en este juego? Muerto VAC Boom Muerto que iban a entrar por atrás, ¿vale? Vale La brecha Ah, sí, la brecha Sí Droneando debajo nuestro Ay Esto es aquí, ¿no? Ah, no, esto es fuera Sí, esto es fuera ¿Por qué se puede saltar, no? No Se metió, ¿verdad? Sí Ah, que tienes una muley De puta madre Ah, hombre Aquí caen Te di buena info sin querer Vale, te digo Creo que hay pactos Otro fuera Pero allí Mira, te lo voy a pinear, me voy a devolver Está ahí, para que lo sepa Ah, eso es la... Es una osa, creo Sí, creo que es una osa Otro droneando ahí fuera de garaje Hay uno rotando Creo que por el trasero Sí, hay uno por arriba No sé dónde fue, la osa Ah, fuera de... ¿Viene a hacer bridge? En el ping El ping 4 Ahí uno a la izquierda El Fuce está en ping 3 Míralo Eh, no estás aquí Está avanzado un poco Cuidado, Fucea Lo interrogo, ¿vale? Interroga, chao El último está afuera de amarillo Que coño es ahí, tío Está fachado, tengo un pico Sí, sí, que está ahí afuera Interroga, chao Interroga, chao Me igual salta, ¿ves? He saltado Bonito, se interrogan en Ranked, por favor Jugamos la... La ninja La ninja La nija Como la nija Me encabeira desde la beta Poco se habla de esto Cabera con subfusil, ¿sí? ¿A qué raro? No se lo apetecía Me siento... Subfusilero, eh Qué malo es el subfusil de cadera, eh Muy bueno Ahora, la verdad es que me he puesto el subfusil antes porque iba a romear distancias muy largas Al final no ha sido así Hay aquí un escudo despegable, ¿no? ¿Algún drone por main? Ni idea No, no tiene pinta que... ¿Qué pasa, Kekoi? ¿Cómo estás? Back for main ¿Se injureas a alguno? Creo que está Eh, en visa, un blitz Te mete por pasillo, eh Te va de frente, Zorn Te van de frente dos tíos, loco Lo tienes Tío, ¿por qué no puedo romper los drones? En pin 3 está el barco ¿Otro más o no? Ven, ven Eh, no, creo que sea... ¡Te salveje, amigo! Gracias Amarillas, chamele No hay nadie, no hay nadie Estoy garaje Rotando amarillas de abajo, eh Voy yo desde arriba Coño, que está aquí pegado Eh, Kapkan En mi cadáver Se va a meter en el cuartito Ese de Tetris O triple Ese es otro, eh Ay, qué pena ¿Qué? ¿Arriba el todo, están? Sí, dos Arriba Ah, se está Para que le pegue es un puñetazo Eh, ¿lo has visto delante? Acuérdate que tienes un drone en el culillo Ese drone está buggeado Es main, eh Es main Pues para pasar lo que nos ha pasado a Maestro y a mí antes, yo creo Y tres, las dos En pilarcillos No hay No veo nada con las cámaras Y por ahí, ojo Yo creo que te tiene ventaja, eh A ver Un momento Abajo de espiral hay algún Tiene a uno en pilarcillo, sorry Delante, ahí Esa sala, esa Está bueno por el pasillito amarillo, eh Se le metió, creo No No, el otro del volvado, tío Esa se puede curar, eh Esa se puede curar No, una bala más y se moría ¿Qué va? ¿Una bala? ¿Está full vida? No, está a mitad de vida La finca la ha curado, tío Pero la finca no ha curado full vida Pero dos La habrá metido dos chutes desde que Sal, salva, ¿cómo estás? Sal Esto lo pongo aquí, si se lo quieren comer bien ¿Qué dices, Derick? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Juegáis a su orterito? Para subs Vale, compré por aquí entrar Pues queréis La cabira sonaba que está como en... No, aquí abajo del todo con la puerta Amarillas Ahí tienes a uno Esta amarilla es abajo, la cabira ¿La cabira amarilla es abajo? Vale No, no, salva, salva, no Salva, 8, 8 No, sal, 8, 8 Estoy abajo, estoy abajo, Dronella No, me quedan drones Estoy pegado, ¿no? Sí, correcto No lo veo Por piano puede ser que escuche uno Está aquí la cabira en P3 Muerta, cabira Hay uno en P5 a Prox Que creo que es baño Vale, muerta Hay uno en B Sí, lo he tuneado Está muy tocada, tío Ahí uno en la ventana Sí, hay dos en A Muerto Derecha, derecha ¿Tienes humo, huevo? Sí Está N Detrás tuya, detrás tuya Las, detrás ¿Puedo saltar? Bueno Vale Si me muevo en de la ventana, tío Está bien Que fallo lo fácil Y acierto lo difícil Alguien me lo pide Oh, atrás de humo ¿Qué tal las partidas? ¿Cómo van? Pues... Pues hemos perdido todas Sí, se la pela que lo hayan visto Lo pillamos, lo pillamos Eso, hombre, no le teme al dolor Me ha salido Ahí, arriba Me han roto arriba Muy bien, mamá pinga Creo que mamá pinga ¿Alguien justo debajo? ¿Te mando algo? No Vamos a ver A mí, si cosa Puedes abrir, eh Pero, ¿y quién abre? Pues yo, yo abro, venga A tiros, David Hay que hacerlo todo, eh Mario limpio Piano No veo nadie Expo Limpio Talón Ay, da igual que no mire Se me olvidó así Es que debería estar todo limpio, eh A ver, si tenéis colores amarillas Detrás de esa zami ya no hay nadie Habrá gente Eh, me congela Habrá peña aquí, supongo Espirales Azadme, mixtas de vida Qué buena, buena info Muertos, espirales Vamos, espirales, abajo Hay una columna izquierda Amaría si se te ha cortado con una romada Me mata el warden en espirales, abajo Me mata el warden en espirales, abajo ¿Qué es esto? Te dejó el defuser ¿Veis algo? Podéis plantarla donde está apuntando el 0 ahora, tío Ahí, en la zami con la caja Hay una a la izquierda, eh Hay una columna de rumbo Claro, rumbo y vertical Vale, ya ha plantado Derecha ahí donde la zami Guarden, guarden, eh Cuidado Claro, zona Puerta doble Yolo, yolo Cuidado, está en la porta Estoy volviendo loco, eh, con el sonido Oh, médico Igual, te sube uno, eh, estoy loco Brome, brome, David No, no, pues solo Se ha cortado por amarillas, eh Se ha cortado por una normal Si escuchas una normal Ah, pues yo le tengo espirales Estoy volviendo loco Ah, va, va, va Más o menos Está en puerta de amarillas, eh Guarden puerta de amarillas Cerro para arriba, eh Si, si, si Te va a mi, voy por amarillas ¿Se ha comido a la nomad? No, no, en coche ¿Se avanza? Se ha descalado ¿Se ha descalado? 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 ¿Qué Mamma mia Tío, yo no sé como nos ha matado Ai, que estaba ¿Por qué eres penisi? Se han gastado las balas en mí, David.